El derbi dejó un empate que no ayuda demasiado a ninguno de los dos equipos. El mirandés abrió el marcador en el minuto 5 de juego. Un balón de quijera a la espalda de la zaga lo aprovechaba a la perfección Pito Camacho para abatir a Miquel Sáizar. Al Burgos le costó encajar el golpe y durante el resto de la primera mitad no generó ninguna llegada de peligro. Los rojillos se encontraron cómodos buscando la contra, llegando a estrellar incluso un balón en el poste. En la segunda mitad los de Alejandro Menéndez dominaron el cuero y buscaron la portería, aunque siguieron sin encontrar la forma de hacer daño a la defensa mirandesa hasta que llegó el empate en su primera ocasión clara del encuentro. Se cumplía el 80 cuando un despiste defensivo en una acción a pelota parada permitió a Iker Hernández fusilar a Limones y establecer el definitivo 1-1. La próxima jornada el mirandés recibirá la visita del colista Caudal y el Burgos se desplazará al campo del líder Sporting B.